Dos adultos que presuntamente despojaron del producido de la noche a un taxista y además le causaron heridas a puñal en los hombros, mientras lo intimidaban, permanecen recluidos en el Hospital Rosario Pumbarejo de López de Valledupar, luego que conductores de este servicio público los interceptaron tras cometer el hecho y les propitaran varios golpes. El atraco se produjo a la madrugada de este lunes en la calle 43 con carrera 20 al barrio San Martín, en inmediaciones al Hospital Eduardo Arredondo Daza. Según el taxista víctima, a la altura de la plaza Primero de Mayo, tres hombres le pidieron que los acercara al centro asistencial. Uno de ellos tomó el asiento de copiloto y los otros dos se ubicaron en las sillas traseras. En el trayecto fue amenazado con cuchillos para que entregara todo el dinero y el celular. El que iba atrás me puso un cuchillo en la garganta diciendo que le entregara la plata, que me mataba. Entregar la plata me insistió varias veces dándome chuzazos en los brazos. Mientras era amedrantado, uno de los tres sujetos le causó heridas apuñales en los hombros, mientras que los demás se apropiaron de todo lo que encontraron a su paso. Por fortuna, un taxista que circulaba por el sector y se percató de la situación radió lo sucedido y convocó a más taxistas, quienes persiguieron a los individuos y los golpearon. No, se metieron en un lote, que ahí fue donde dieron, gracias a un compañero que tuvo bastante visibilidad y los vio, donde entraron y fue cuando llamaron a la policía y los agarraron. Son el resultado de la colaboración decidida de este gremio para con la información de la policía, para dar información a la policía. RPT Noticias conoció que entre los individuos está un menor de 17 años de nacionalidad venezolana. Entre tanto, los adultos fueron identificados como Donald Smith Tete Cervantes y Fred y Leonel Oñate Páez, quienes se recuperan de las lesiones y fueron dejados a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía para que respondan por el delito de hurto. RPT Noticias se contactó con los familiares de los detenidos para que entregaran su versión de los hechos, pero prefirieron no entregar detalles.